Ya voy, sigues con el novio que te hace daño Se nota en tu cara que no te va bien A pesar de todos sus engaños Pasan los años y sigues con él Hasta cuando tú vas a dejarte Y hasta cuando yo voy a esperarte Y hasta cuando tú vas a dejarte Hasta cuando tú Hasta cuando tú Dice Ay si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras Ay si tú supieras Dime que tú quieres tías o rosas al final del cuento Ay si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras Ay si tú supieras Dime que tú quieres tías o rosas al final del cuento Me va solo falta que tú te me atrevas Vente ya conmigo y hagamos la prueba Princesa Princesa Ay si tú supieras el amor bonito que te estás perdiendo el tiempo Y así conmigo y hagamos la prueba Y hasta cuando tú Vas a dejarte Hasta cuando tú Hasta cuando tú Dice Ay si tú supieras el amor bonito Que te estás perdiendo Ay si tú supieras que no eres idiota Estás perdiendo el tiempo Ay si tú supieras Ay si tú supieras Dime que tú quieres Tiras o rosas al final del cuento Prefieres la rosa Con las espinas Te quieres veneno Con las medicinas Yo te traigo rosas bebé Yo me montan Yo me montan